Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a tener como protagonista a Ana Ulloa, una jovencita que encontró en la amistad al amor verdadero en Cristo Jesús. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la revista Esperanza, el origen de todo. Para solicitarla solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org barra Escuela Bíblica. Te haremos llegar gratuitamente en digital este material gracias a las donaciones financieras que realizan nuestros ángeles de esperanza, así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Vamos a ver el video biográfico de la historia de hoy. Bienvenidos. Ana Ulloa es una joven chilena de 27 años, oriunda de la comuna de Purén, región de la Araucanía. Su familia está compuesta por sus padres y sus tres hermanos mayores. Desde muy pequeña, tuvo que dejar su hogar en el campo para poder estudiar en un colegio de su zona. Su vida continuó de esa manera hasta que en el año 2016 tomó la decisión de ir a la ciudad de Concepción para poder completar sus estudios terciarios. Comenzó su técnico en enfermería y deseaba de todo corazón encontrar a personas buenas que la acompañaran en su nuevo camino. Ahí conoció a Natalia, quien la llevó a la iglesia adventista, donde encontró una comunidad de personas que la recibieron con mucho amor, cariño y simpatía. Esto ha provocado que Ana desee que su familia también conozca estos caminos y puedan recibir la palabra de Dios. Hoy conoceremos la historia de Ana Ulloa. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo del programa Identidad. Y antes de la pausa, estábamos viendo el video biográfico de Ana Ulloa, una jovencita que lucha cada día con Jesús y le ama profundamente. Y por supuesto, ella ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su testimonio. Así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, querida Ana, qué placer tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, qué buenos días. Muy bien, aquí un poco nerviosa, esperando que esta entrevista sea bonita y que ayude a mucha gente a encontrarse con el Señor. Amén. Nosotros felices de tenerte. Siéntete cómoda, que los nervios queden allí. A un lado, como si estuvieras allí, en la sala, allí en tu casa, en el living, conversando y conociendo más de ese Salvador que ha tocado tu vida, de la forma en que Jesús llegó y llenó tu corazón y bueno, de la forma en que el Señor, siendo tú tan jovencita, le aceptas. Así que bueno, esperando que sea tremenda bendición y siéntete bienvenida aquí al programa Identidad. Saludar también a quienes están allí en la sintonía a través de la Nuevo Tiempo, quienes dejan allí sus saluditos también a través del canal de YouTube Nuevo Tiempo Chile. Gracias por sus mensajes, sus oraciones también. Realmente es lindo tenerlos y sentirlos cerca, aquí, en el Canal de la Esperanza. Estamos hoy conversando con Anita, Ana Ulloa, chilena, y vamos a conversar y conocer más de ella. Anita, cuéntanos en qué parte de Chile te encuentras, cuál es tu profesión, cuántos años tienes. Queremos conocerte de cómo estás actualmente. Vivo en Concepción, octava región de la, o sea, novena, octava región. Soy técnico en enfermería, paramédico, llevo como cuatro años trabajando en clínica de salud. Me desempeño en el área de imaginología. Excelente. Ahí Anita, entonces, es enfermera en Concepción. Que Dios te siga allí usando. Realmente es el área de la salud. La respeto tanto, admiro tanto ese trabajo. Así que deseo que Dios te bendiga allí muchísimo y use tus dones y talentos para su obra. Y hablando de su obra, en la iglesia, algún área en particular que te guste participar, que disfrutes de tantos ministerios. Dios que tiene la iglesia. Anita, cuéntanos. Hay un grupo, una comunidad que va como a prestar ayuda a gente, a personas que tienen problemas de adicción y otro tipo de cosas en una residencia de Roberto Paz. Van muchos jóvenes aventistas a ayudar y igual yo me integro con ellos. Es de gran ayuda hacia las personas. Amén. Qué bendición, Anita. Bueno, que Dios te siga allí usando, entregando allí. Su mensaje a través de tu trabajo y también cuando tienes allí la oportunidad de aportar allí en la iglesia. Claro que sí. Anita, yo quiero que me cuentes acerca un poco de tu infancia. ¿Qué recuerdos tienes? Mi infancia fue bien como campesina, porque crecí en Purén, novena región de la Araucanía, en el sur. Y crecí rodeada de animales, aves, todo tipo de especies al igual. Me rodearon. Entonces, como que igual fue una infancia linda. No estuve rodeada como la infancia de hoy día, celular, teléfono. Todo era como más bonito, más sanito y uno tenía mucho más contacto con los animalitos. Creo que eso hace totalmente la diferencia. Hace poco vi un video en redes sociales donde hacían la comparación de un niño que crece en la ciudad con la tecnología en la mano, con el celular, con acceso a los influencers, entre comillas, los youtubers también. Y con un niño que había crecido en el campo, en la ciudad, le pasaron una gallina en sus brazos y él sabía perfectamente qué hacer con la gallina, con sentirla. Sin embargo, la niña ahí de la ciudad no sabía ni cómo tomar allí el animalito y eso. Entonces, lo que tú dices allí es vital con respecto a nuestra crianza y que tú hayas crecido en el campo. Te entrega allí una simiente, valores también, humildad también, servicio, amor, que muchas veces no se presta y no se da cuando la crianza es en la ciudad, con la tecnología, donde hay otras prioridades y eso. Entonces, es muy interesante eso y admiro que tú hayas podido vivir esa experiencia en tu infancia con tus padres en el campo, porque realmente es un tesoro del cielo. Es el ideal también del Señor que podamos vivir con la naturaleza, en medio de la naturaleza, porque nos hace muy bien en muchos aspectos de nuestra vida, espiritualmente, mentalmente, emocionalmente. Así que, bueno, qué bendición que hayas podido disfrutar de esa niñez en el campo. Anita, yo quiero consultarte y quiero que tú me detalles cómo tú conoces del Señor, cómo el Señor llega a tu vida y cómo empiezas a conocerlo. Como dice Job, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. A través de la Biblia, a profundidad del estudio de su palabra, cómo tú conoces al Señor. Detállanos cómo sucedió. Me cargaba ir a ver santos, nada de eso. Y resulta que en esos tiempos, igual era adolescente, 17 años, 16, y me acuerdo que yo hablaba con el Señor y le decía, Señor, colócame en una religión donde estudie de ti, que te respeten, que lean mucho la Biblia. Y resulta que siempre le pedía lo mismo, que lean harto la Biblia, que la gente comparta con los demás, que sean amables, amistosos y cariñosos. Y resulta que ya, pasado el tiempo, terminé mis estudios en Puré y me vine a Concepción a estudiar. Y me acuerdo que fue en el 2016 cuando conocí a mi amiga, la Natalia. Ella era aventista. Bueno, y todavía es aventista. Y resulta que igual fue como chiquitosa como los conocimos, porque yo no tenía idea del aventismo, no tenía idea de lo que era, de lo que hacían. Y ella la conocí como el primer día de clase. Pusimos a conversar. Ella me habló y como que empezamos como una relación como de amistad. Y fue bonito. Fue bonito porque igual me empezaba a hablar del aventismo, de Jesús, que había dado su vida por nosotros. Y me empezó como a acercar a la Biblia. Me mandaba versículos, canciones, aventistas. Y claro que igual me empezó a interesar. Me empezó como a llamar la atención. Y la forma de alimentación que tienen, que es muy buena y que me gustó mucho. Eso igual fue algo que me gustó porque en ese tiempo no me alimentaba muy bien. Comía puras cosas como chatarras, completos. Y ella todo lo sano. Como que eso marcó y me gustó mucho. 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 Y la forma en que adoraban a Dios igual me llamó mucho la atención porque siempre creo que con respeto lo trataban. Igual ella me llevó a un colegio donde yo participo los días sábados. Y la gente era muy amorosa, cariñosa, como que se preocupaba mucho por el profismo. Y eso era lo que realmente como que me faltaba. Como encontrar algo que me sintiera como identificada. Porque tenía como problemas hormonales, desórdenes hormonales, acné. Y la gente en el sur se reía mucho. Y recuerdo que me costaba como asestarme, asestar mi cuerpo. Y como que me dolía mucho. Y cuando conocí a Natalia, ella no le interesaba. No estaba ni ahí con eso. Lo que más le gustaba era como mi corazón. Y bueno, como yo era prácticamente. Y no le interesaba si tenía grano, bello, acné. No le importaba nada. Y la gente adventista me hacía sentir muy segura. Y Natalia igual. Como que siempre me sacaba lo mejor de mí. Me ayudaba con los arreglos. Cambio de ropa. Fue como todo lo que necesité. En el momento que lo que más quería como encontrar una amiga. Fue como ella la que vio realmente buzo. Porque empezó como a ayudarme mucho. En todos los aspectos. Y eso fue muy lindo. Porque igual fue un antes y un después. Entonces ya empecé como a convertirme en mal. Y aceptar al Señor. Y bueno. Y ser como en el adventismo ha sido muy bonito. No es un camino fácil. Porque para nada. Porque siendo católica pasar a otra religión. Donde lees mucho en la Biblia. Cuesta un poco. Pero sé que con oración. Con práctica con Dios. Todo mejora. De hecho me da mucha risa. Porque antes ni siquiera tomaba la Biblia para leerla. Y ahora como que. Me gusta. Como que pasa tiempo con Dios. Y aparte que la Biblia igual es un manual muy bonito. Entrega consejos de todo tipo. Y como que te da esa satisfacción. Que uno realmente necesita en estos tiempos. Porque igual ahora. Se vive en tiempos más complicados. Que dan mucho miedo salir en la calle. Entonces como que. Dios te da como la seguridad. Y te entrega una buena herramienta. Que es la Biblia. Y al final como que es un manual. Que uno va teniendo toda la vida. Y entonces tienes que reflejar siempre. El carácter de Dios. Lo que hay dicen. Uno tiene que reflejarlo. Y hacerlo. Y sé que igual. Eso. Me costaba un poco al principio. Porque. Era bien choriza. Tenía otro tipo de vida. Y. Y con el ambientismo. Pude cambiar todo. Sé que al principio. Fue un gran cambio. Fue como. No sé. Una. En 180 grados. Una. Como un cambio. Muy profundo. Que hice. Pero que al final. Todo trae como consecuencias. Más positivas. Que negativas. Quería realzar dos cosas. Allí en tu historia. Lo que has comentado. Uno. Lo que tú le pedías a Dios. Quiero como un lugar. Donde me sienta bien. Donde estudié en tu Biblia. Donde haya amor. Por todo lo que tú venías sufriendo. Allí en tu niñez. Tu adolescencia. En el tema del bullying. De inseguridades. De baja autoestima. Y encontrar. Este lugar seguro. Tu lugar seguro. No es que. Uy. Nosotros ya. Somos perfectos. No cometemos errores. Caminamos sobre las nubes. No. Todo lo contrario. Necesitamos más y más de Jesús. Pero lo que tú viviste. La experiencia que estás teniendo. Es Dios guiándote a ese lugar seguro. Donde tú le pediste. Muéstrame cuál es el lugar. Y que hayas llegado allí. Justo con tu amigo. Compañera allí de estudio. Que haya sido tremenda bendición. Realmente es impagable. Tú en el año 2019. Entregaste tu vida a Jesús. Mediante el bautismo. Y decidiste por él públicamente. Y eso hace totalmente la diferencia. Sin embargo más adelante. Después de la pandemia. O en la pandemia. Sucede algo allí en particular contigo. Cuéntanos qué fue lo que sucedió. Y cómo nuevamente pudiste allí realzar. Y tomar fuerzas también. A pesar de la depresión. O las situaciones que estuvieses viviendo. Anita. Me fui como alejando de Dios. En un momento de mi vida. Porque quise tener como un puesto seguro. Y empecé como a trabajar día sábado. Trabajaba mucho. No tenía vida. Era trabajo, casa, casa, trabajo. Y resulta que después. Todo eso empezó a pasar la cuenta. Empezaba a enfermarme. Bueno, al principio joven. Era un roble. No pasaba nada. Y como que ya. Como en el 2021. 2022 más o menos. Ya empecé como. A encontrar que estaba. Estaba muy mal. Muy enferma. Como que igual. Mucho estrés. Mucho encierro. Igual. Causó muchas. Muchas cosas. En la vida de una persona. Que igual trabaja en el área de salud. Y que aparte. Que en ese tiempo. Igual. Fue muy demandante. Para. Para nosotros. En el área. Porque. Falta gente. Otros sigan con licencia. Y aparte. Que igual. Era una pandemia. Algo nuevo. Entonces. Como que. Había mucho más miedo. Respeto. Hacia ese virus. Y recuerdo que. Me alejé. Mucho de la iglesia. Y. Fue como mi peor error. Porque. Empecé mucho a enfermar. Y. Me enfermaba mucho. Y. Y fue. Fue algo muy triste. Porque. Como que me hacía. Examenes de sangre. Porque me sentía enferma. Y acudía a médico. Nada. Claro. Entonces. Llegó la pandemia. Y estabas como. En esa. Situación. Donde era extremo. El trabajo. Te alejaste un poco. De la iglesia. Mencionaste allí. Fue mi peor error. Continúate con la historia. Ya. Fue mi peor error. Porque. Ahí lo tenía todo. Y resulta que. Salir así al mundo. Y. Fue como una perdición. Porque. No. Ya no iba a la iglesia. No participaba en nada. Empecé como a tener problemas. Empecé como a distanciar. De todo el mundo. Mis papás que no los veía. Y como que. Al final. Era triste. Porque de mucho trabajar. Me empecé a enfermar. Y. Me acuerdo muy bien. Que en. En esos tiempos. De pandemia. Me dio como algo raro. Antormecimiento. En la cara. En el lado izquierdo. Como que perdí la sensibilidad. De toda la extremidad. Izquierda. Y resulta que. Ahí. Desastaba. Y como que. Ya alejada del señor. Y. Y resulta que. Ahí como que. Me. 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 ¿Qué pasa esto? Y. Y. Como que. No. No había mejora. Como que. Ya. Hubo un tiempo. Que saqué licencia. Licencia de cinco días. Y. Resulta que ya. No. Me voy a sanar. Si yo soy fuerte. Como roble. Y resulta que. Después. Ya. Como en. Eso fue como en septiembre. Ya en octubre. En noviembre. Ya. La cosa fue peor. Como que. Ya. Más me enfermé. Eh. Pasaron muchas cosas. Muy feas. Que. Es mejor no mencionarla. Y. Pero fue. Muy feo. Todas las enfermedades que viví. Eh. Me hicieron perder mucho peso. Eh. Empecé con muchos. Siento más. Muy raro. Muy extraño. Que. Fue lo que me hizo como realmente como. Como mandarme el porrazo. Por si decirlo. Y después como eso me sirvió para volver a Dios. Porque. Si no hubiera pasado esas cosas. Yo hubiera seguido como alejándome más del Señor. Y. Y siento que de gran medida. Él quiso como que. Conmigo no. Eh. Conmigo no juegues. O. Eh. Conmigo siempre tienes que estar. Porque si no. Te vayas a perder. Y. Y eso como que él hizo que yo. Viviera todos esos remensones. Todas esas cosas feas que. Tuve que pasar en ese tiempo. Después de estar enferma. Por varios. Varios. Por varios meses. Y que al final no haya la cura. Y. Que buscar a especialistas. Médicos. Viera por todos lados. Y que al final no. No te encuentres nada. Y que al. Al final la respuesta a todo lo. Lo tiene el Señor. Así que. Bueno. Después de estar enferma. Y. Ver que él. Permitió que pasara eso. Como que. Fue como un ancla para mí. Porque. Como que más me. Refugié en él. Eh. Como que uno se. Puede. Cometer tantos errores. En la vida. Uno como que comienza. A plantearse muchas cosas. A acceder más en él. Y a aferrarse más en el Señor. Y. Fue una experiencia igual. Un poco traumante. Dura. Porque al final no. Médicos. Nunca. Encontraban nada. Y resulta que después ya. Eh. Dios. Me dio la respuesta a eso. Y. Me. Me ayudó. Me restauró. Me sanó. Y fue algo muy bonito. Porque. Nunca pensé. Que el Señor. Fuera tan misterioso. Milagroso con uno. Y que. Hiciera todas las cosas para bien. Y ha sido lo que más me ha gustado. Eh. Del Señor. Porque. Me caí. Me caí. Me caí. Porque fue un error. Es que el. Haberme alejado del abertismo. Del cristianismo. Y después volver. Fue como la oveja perdida. Y. Que al final. Ayó su lugar. Y que Jesús. Siempre te espera. Y siempre estaba ahí. Para ti. Nunca. Hay que dudar del. Del amor que Dios los tiene. Y a nosotros. Y que siempre debemos. Estar. Al lado de él. Eh. En todo momento. Y que nunca debemos separarlo de él. Porque igual. El mundo no te ofrece nada bueno. Siempre hay maldad. Envidia. No. No hay nada bueno. Y no es como el amor que te entrega a Dios. Que él lo entrega a todos. Y da la vida por ti. De hecho. Cuando vino a la tierra. Él murió por nosotros. Y entonces. Como que uno. Igual tiene que. Tiene que ver todo eso. Y. Ver lo bonito que. Ha hecho en uno. Las obras buenas. Siempre hay que. Hay que. Hay que hallarse. Por todas las obras buenas. Que Dios hizo. Por nosotros. Y como él. Igual sufrió. Viniendo a la tierra. Entregando su vida. Por uno. Entonces. Uno igual. Tiene que valorar mucho eso. El amor que te entrega. Y todas las cosas lindas. Que él hace por uno. Que no es para menos. Te protege. De muchas cosas. Hoy en día. Todo está malo. Y salir a la calle. Ya es un peligro. Un miedo. Porque no sabes. Si va a llegar viva. A tu casa. O muerta. Porque. Salen. Te disparan. Te asaltan. Hacen cualquier cosa. Y entonces. Como que. El tener vida. Hoy en día. Es un hermoso regalo. Que él da. Porque. Si él no te protegiera. Pasaría miles y cosas. Y. Mucha gente. Han muerto. Así. Y al final. Con Dios. Es como la protección. Que uno necesita. Todo. Para uno. Y eso. Ha sido algo que. No es. De un día. Para otro. Sino que. Es un día. Son días. Llenos de. De oraciones. De estar en contacto con él. De saber más de él. De. De ojear la Biblia. De orar antes de salir. Es como una. Comunión constante. Que uno tiene. Que tenés con el Señor. Siempre. Amén. Yo quiero agradecerte. Anita. Por tu tiempo. Por la exposición. También. Allí. Por tu sinceridad. Al conversar con nosotros. A contarnos tu experiencia. De vida con Jesús. De la mano de él. Nosotros como seres humanos. También tendemos a veces alejarnos. Él no se aleja. Él siempre está ahí atento. En la puerta. Esperando. Y si nos suceden situaciones adversas. Situaciones malas. No vienen del Señor. Nada malo viene de Dios. Sin embargo. Él permite situaciones. Para que a través de esas pruebas. Podamos afinar nuestra fe. Podamos regresar a él. A este cerco protector. Que pese a las dificultades. A las aflicciones. Confiamos en el Señor. De que podemos salir adelante. Por él y para él. Así que bueno. Yo quiero agradecerte. Anita. También allí. Comentarle a nuestros amigos. Anita. Sufrió allí situaciones muy adversas. Complejas. De depresión. Ansiedad. Y yo quiero invitar a nuestros amigos. Si sientes en tu mente. Muchas situaciones físicas. También. Que puedas solicitar. Gráticamente. La guía de estudio bíblico. El de la revista. Esperanza. Mente feliz. A www.nuevotiempo.org. Barra escuela bíblica. Te hará muchísimo bien. Conocer más acerca del Señor. Conocer profesionalmente. Cómo debes manejar. Y regular tus emociones. Porque con el Señor. Todo es posible. Así que. Te hago allí la invitación. Y querida Anita. Quiero invitarte. Para que nos dejes en 30 segunditos. Un mensaje final. Para cerrar tu capítulo. Adelante. Y eso. Hay un versículo. Que me gusta mucho. Que es. Filipense 4.13. Bueno. Lo usaba cuando. Estaba en la universidad. En el instituto. Que es. Todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece. Lo usé mucho. Y es como. La que te da. Como la fortaleza. De que con Jesús. Uno. Todo lo puede. Con Jesús. Uno es princesa. Pero. Con el mundo. No. No es. No es nada. Entonces. Como que uno siempre tiene que. Buscar de Dios. Y hay otro versículo. Que igual. Me llama mucho la atención. Que es un salmo. El salmo 23. Que habla. De un pastor. Que. Que tiene a sus ovejas. Y que le promete. Que nada le faltará. Que siempre tienen que estar con él. Y que él lo hace descansar. En. En sus dedicados pastos. Entonces. Como que. Ese es el mensaje. De que uno siempre tiene que estar como. De la mano de Dios. Siempre. Nunca. Debemos de aferrarlo a las cosas materiales. A las cosas del mundo. Porque todo eso. Como ya lo había dicho. Son pasajeras. Y las cosas de Dios. Son eternas. Y. El Señor promete muchas cosas bonitas para uno. Y. Hay que solamente dejarse guiar por él. Amén. Muchas gracias querida Anita. Por ese mensaje final. Que nos motiva. Por supuesto. A buscar cada día. Al Padre Celestial. Y dejar la palabra de Dios. Como nuestra espada. Dejar a Dios. En primer lugar. Que Dios te bendiga. Querido amigo. Querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo. Aquí en Identidad. Y por supuesto. Te dejo la invitación. Para que continúes. En la sintonía. De nuevo tiempo. Canal de Esperanza. De nuevo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.